Se puede desplomar en cualquier momento. ¿Por qué subiste? La imagen desde arriba. Mira Rafa, dejémonos de cuento. Las Fuerzas Armadas tendrían que haber estado el sábado aquí. Aquí hubo una dilación, ¿ya? Hubo algún problema, desinformación, descoordinación. Pero las Fuerzas Armadas tendrían que haber estado el sábado y nos habríamos movitado quizás muchos de los latrocinios y las cosas terribles que hemos visto. Y con tu experiencia... Alguien se equivocó. Los saqueos aquí son realmente vergonzosos. Te llega a dar un poco de rabia porque uno esperaría de los chilenos, de Chile, que no sé, tenemos toda una imagen histórica de fortaleza, de estoicismo frente a estos conflictos y que aparezcan cientos o miles de personas y vayan a la rapiña, vayan a este pillaje. Te molesta, te ofende, te avergüenza. Y tú dices, pero ¿cómo si yo...? Nuestro país no está para estas cosas, ni para verlas, ni para presentarlas. O sea, no es lo nuestro, no es lo que define el ser nacional. O sea, uno empieza a pensar y a pasarse ese tipo de, no sé, de imágenes. Te siento decepcionado de nuestras reacciones, de que aparezca ese lado negativo que existía, lamentablemente, que existe en la sociedad, pero que ha tenido manifestaciones bastante lamentables. Te siento decepcionado de lo que estás viendo. Hay áreas en las cuales se está usando la clavija para llamar por teléfono. Aquí 15 millones, 16 millones de chilenos tienen celulares. Somos number one. Y de repente, un apagón de telecomunicaciones en la mitad de Chile. ¿Cómo crees que puede ocurrir eso? La invitación es para todos nosotros, de alguna manera, actuar con la mayor generosidad para reconstruir este país, y es que yo lo amo entrañablemente. Nosotros también, Santiago. Un abrazo. Un abrazo. Terminó emocionado, Santiago Pablo. Y compartimos plenamente lo que...